Buenos días, tardes o noches para las personas que miran esta transmisión de Página 7 Digital. En esta oportunidad nos encontramos con el presidente del Colegio de Informáticos de Cochabamba, el doctor Miguel Ángel Paco Escobar, quien nos va a comentar sobre una petición que tiene este Colegio de Informáticos respecto a la situación que vivimos actualmente. Ellos plantean cinco propuestas a la presidenta Janine Áñez. Gracias por recibirnos y bueno, nos puede comentar un poco más al respecto. Bueno, muchas gracias Marcelo. En esta ocasión quiero hacer también pública esta carta, una carta abierta que hemos denominado para presentar justamente, la señora presenta cinco aspectos que consideramos muy importantes, muy estructurales, para que un poquito mitiguemos la situación de Bolivia. Voy a hacer una analogía rápidamente. Había una época de la Edad Media, que era el lado oscuro. Ya hemos pasado eso con la época del Renacimiento. Ese Renacimiento ha tenido que ver con el arte, con innovación, con ideas. Hemos salido de esa oscuridad, digamos, de alguna manera. Creo que esta es la oportunidad, valga la comparación, para salir de ese oscurritismo de Bolivia a través de lo que es la tecnología. En este caso, si vamos hablando de lo que es Bolivia, se está hablando de teletrabajo, se está hablando de telemedicina, etcétera. Pero la primera propuesta es que empecemos directamente a triplicar lo que es el nivel de telecomunicaciones en Bolivia, triplicando lo que es la salida hacia el Pacífico. Si queremos hacer clases virtuales en las universidades, en colegio, este es un requisito obligado que tenemos que hacerlo. No se puede esperar a trabajar, no podemos esperar trabajo de los maestros universitarios, alumnos escolares, trabajando así en condiciones pampésimas, de mala calidad de Internet. Por eso, sugerimos a la presidenta que empiece a mejorar lo que es este nivel de calidad de Internet. Por otro lado, hacemos hincapié de que no estamos de acuerdo, lo repito, no estamos de acuerdo con la implementación de lo que es 5G, en esto de telecomunicaciones, porque la frecuencia, el nivel de esa frecuencia que trabaja esta tecnología, afecta directamente a lo que es la salud de la población. Y en el momento que nosotros como informáticos detectemos que se estén instalando equipos con 5G, vamos a ser los primeros en denunciarlo, inclusive hacer otras medidas. La segunda propuesta tiene que ver con declarar las TICs, las unidades, que son las direcciones, unidades, jefaturas, TICs, en todas las unidades estatales, para que sean ya no unidades de apoyo, sino sustantivas. ¿Qué quiere decir? Actualmente nosotros tenemos una jerarquía, digamos, en las gobernaciones, en lo que es ministerios, y casi siempre las unidades TIC han sido delegadas abajo, digamos, de recursos humanos, abajo de lo que es planificación, abajo de lo que es las unidades financieras, y no hay una autonomía para que puedan innovar, para que puedan trabajar proyectos de gran magnitud. Entonces, esa jerarquía perjudica más bien el lanzamiento de nuevas propuestas, de ideas o de proyectos. Por eso tenemos que sugerir que esta vez pasen a ser unidades así sustantivas, no de apoyo. La tercera propuesta es que el gobierno tiene que cambiar su enfoque comercial en algunos aspectos, y voy a hablar claramente de lo que son las firmas digitales. Si nosotros como ciudadanos queremos ejercer nuestra ciudadanía digital, firmar documentos, entregar trámites, hacer una cosa, y que la firma digital lo legalice, tenemos que hacer de que ese pago que propone AXIP no sea cada año, sino que sea un pago único, o mejor, que sea gratuito, para que todos los bolivianos hablemos, nos pondremos el caso de los carpinteros, los maestros, los universitarios, que tienen que pedir sus notas, que hacer un trámite, lo que sea, no estén pidiendo cada vez que se noven que paguen más dinero y más dinero, esto se está convirtiendo en más burocracia. Entonces tiene que cambiar AXIP su visión comercial, y tiene que cambiar una vocación de servicio para los bolivianos. Cuarto punto, cuarta propuesta en esto de teletrabajo, que ya tiene una reglamentación. Estamos hablando de que ya han fijado la forma de trabajo, pero no se ha mencionado que tiene que haber una metodología de trabajo. La informática hace muchos años ya trabaja en modo de moto, ya trabaja con teletrabajo, no estamos aprendiendo nosotros como informáticos. Hay muchos que trabajan con Estados Unidos, con Europa, entregan software, se planifica proyectos, etc. Esa modalidad de trabajo ahora se tiene que transferir hacia la sociedad, y no se puede transferir sin planificación, planificación, sin herramientas que ayuden justamente a hacer el seguimiento, planificación, y tiene que haber un encargado que haga, digamos, la parte de coordinación, de revisión. Y los empleados que estén en teletrabajo también tienen que ver cómo suben su información, cuán segura es su información, los mecanismos de seguridad informática. Todo ese entorno de trabajo tiene que ser bien pensado. Hemos visto el reglamento que ha sacado, y es un poquito muy sucinto, hay que trabajarlo más, y ahí podríamos ayudarnos nosotros como informáticos. En el quinto, la quinta propuesta es que, si estamos diciendo que tenemos que mejorar de la época oscura, tenemos que cambiar a la nueva Bolivia, por así decirlo, y uno de los puntos es la educación. Ha habido una parálisis, yo diría, en el Ministerio de Educación, en la parte educativa, porque no están pudiendo salir rápidamente de esta situación, justamente porque no se han preparado tecnológicamente. Los maestros no están preparados, los estudiantes no han sido preparados. Entonces, lo que sugerimos en este caso, más allá de las buenas voluntades de los profesores de computación, lo que sugerimos, por favor, es que en todas las unidades educativas tiene que haber un informático profesional que ayude y resuelva todos los problemas tecnológicos de servidores, de entornos, de enseñanza virtual, de capacitación, etcétera, y eso va a permitir dar un empuje justamente a lo que es la educación. No hacer eso es delegarse y quedarse con lo que siempre hemos estado. Ese es el resumen de lo que tenemos nosotros como, hemos planteado como colegios informáticos. Ok, ya para cerrar, tal vez tiene algún comentario más que agregar al respecto. ¿Ha tenido tal vez alguna respuesta a esta carta que ha enviado? ¿Van a volver tal vez a enviarla? En este momento nosotros hemos mandado por medio digital un poquito la situación de las lotas, la comunicación entre los departamentos nos dificulta hacer eso. Yo pediría más bien a través de su medio que esa nota que ya le hemos hecho pública lo puedan difundir y nosotros nos brindamos a asesorar en lo que se pueda. La misión que nosotros tenemos no es, digamos, comercial. Un colegio de informáticos está así visionado, está pensado para ser más bien orientador, dar las líneas de lo que tenemos que hacer en beneficio de la población. Está bien. Muchísimas gracias, doctor, por tomarse este tiempo para comentarnos esta petición del Colegio de Informáticos de Cochabamba y muchas gracias a las personas que han visto esta transmisión. Esperamos que las autoridades también hayan escuchado esta petición para tomar las medidas respectivas. Informo para Página 7 Digital, Marcelo Blanco.